de merengues que se pegaron pero quizás usted no conoce quien lo canta muchos de los cantantes famosos del merengue han pasado difíciles pruebas para alcanzar el estrellato como el caso de ramón antonio javier de morisi mejor conocido como monty capricho ídolo juvenil de los años 80 nació un 6 de julio de 1969 oriundo de sabana de la mar la vida de monchi capricho varias décadas atrás transcurría de manera normal alejada totalmente de los sueños de gloria ya que a los nueve años cuando era niño cantaba y fabricaba instrumentos musicales como tambora guitarra trompeta y guira construidos con pedazos de galones mangueras cuerda de pescar y tablas de cajas de arenque para su suerte su padre los respaldó desde el primer momento luego de la gran pegada de los grupos juveniles internacionales como los chicos los chamos unicornio menudo y otros de la misma línea louis kenton tenía entre sus planes hacer un festival intercolegial para luego formar un grupo infantil con los muchachos que resultaban ganadores en el gordo de la semana monchi ocupó el primer lugar de esa forma un año más tarde louis kenton dio iniciativa el proyecto mermelada agrupación con características similares aquellos grupos internacionales todo fue iniciativa del señor western vecina tío de monchi con el consentimiento de sus padres y monchi pasa al grupo de louis kenton llamado mermelada con mermelada monchi capricho pega los siguientes éxitos hay vicky super robot angelito marialena entre otros monchi después de mermelada sigue sus estudios a nivel de bachillerato este para la época no había cumplido los 16 años de edad sentía que la música era parte de su vida su padre al darse cuenta de sus inquietudes se acerca al señor vertigo sosa gran músico y arreglista dominicano considerado por monchi como su padre y consejero musical con esta combinación comienza la historia de este joven en tiempo de merengue graba su primera producción monchi orquesta capricho en la que resaltan temas como volvamos a vivir no queda mucho más recuerda no queda mucho más recuerda no queda mucho más recuerda no te negabas y me dejabas igual de un perro nuestro amor nuestro amor y con nada ella se apaga no te quites más que nadie quiere volvamos a vivir si sos rodando robando sobre el hermano toda tu pieza en tierra siervo de amor porque me dices que nuestro amor pasa con su producción a formar parte del sello disquero escala record llega al éxito viniendo los viajes puerto rico nueva york miami boston waxington venezuela panama entre otros las nominaciones nos hicieron esperar gana revelación del año premio asa nueva york premio revista escala disting diario revelación del año premio casandra y otros reconocimientos a nivel nacional e internacional conchi continuó creando éxitos como amor mágico la pastilla del amor la chica del bus buscándola está en su pueblo le espera lo que tiene dir un pedido hasta luego se me fue la chica de tu pedido mi amor eres una chica de tu pedido nadie como tu nadie, nadie, nadie como tu me gustan como me abrazas tu como me besas tu como me besas tu tema que se convierte en un clásico que perdura en el recuerdo del público aún 15 años después hasta la fecha Monchi aún lleva 10 producciones dicográficas Dice Monchi que lo que él nunca puede olvidar fue que una tarde en Quisqueya Park Él andaba con unos pantalones pegados Por el cual bajó de la tarima Y andaba sin pantaloncillo Y los pantalones se le rompieron Dice él que nunca tuvo más calor de un público que ese día Ya que se vio todo en vivo En las últimas grabaciones de Monchi Capricho Está el éxito Mátala Que la canta en bolero Alejandro Fernández Este segmento fue producido por Joan Abreu Y el libro Merengueros de Fausto Polanco Y nuestro editor Blanquito Estuvo con ustedes Bolívar Jaques Y merengues que se pegaron Pero quizás usted no conoce quien lo canta Fina cortesía de A y B Electromuebles